¿Qué le parece? Yo creo que hay una cierta obsesión con nosotros. En mi opinión hay una prueba muy fácil que se puede hacer para medir qué es una fuerza en ascenso y qué es una fuerza en retroceso. Una fuerza en ascenso es una fuerza que aunque ha nacido hace dos años obtiene 71 diputados y abre un proceso de discusión y de análisis para ver qué es lo que ha faltado, porque sus expectativas son más altas y porque espera mira más allá, es decir, nosotros. Una fuerza en retroceso es una fuerza que saca el peor resultado de su historia, ya el 20 de diciembre fue el peor, bueno, pues este todavía es peor y aún así comparece ante los españoles diciendo, uff, he salvado los muebles. Eso es una fuerza que está mirando hacia el pasado y que aspira a no perder mucho y lo otro es una fuerza que no hemos logrado lo que hemos pretendido pero que hemos tenido un resultado más que histórico y consiguiendo un resultado histórico pese a que hace dos años no existíamos somos tremendamente autocríticos y otros comparecen y dicen, bueno, hemos salvado los muebles, allá cada uno, pero yo creo que eso muestra. Dicen algo más, dicen algo más, dicen, les han definido ustedes como Pablo Iglesias el hijo político de Anguita que ha fracasado como el padre. Yo, en fin, entendía esto y ni siquiera lo entendía, me parecían cosas más propias del calibre grueso de campaña. Ni en campaña las compartimos y nosotros no las devolvimos y no las respondimos y ahora tampoco lo vamos a hacer. Yo creo que este parlamento que tenemos es un parlamento que puede ser de transición. Unos querrán utilizar el parlamento para volver a 2012 y nosotros querremos utilizarlo para adelantar algunas de las cosas que un gobierno de cambio en el futuro ya puede hacer pero que en este parlamento ya dan los números con una mayoría de sentido común para terminar con la ley mordaza, para rescatar a las familias que peor lo están pasando, para hacer una ley educativa con el acuerdo de los maestros y no con todos los maestros en contra. Esas cosas ya se pueden adelantar y hay que mirar, para eso creo que lo que hay que hacer es mirar hacia adelante. En España ha abierto un proceso de cambio que no va tan rápido como a nosotros nos gustaría pero que es irreversible y por tanto los partidos tradicionales tienen dos opciones. Una, entenderlo y elegir el compromiso, el acuerdo y avanzar en ese sentido. Otra, intentar ganar tiempo y comprar tiempo y aunque vayan perdiendo votos en cada elección decir, bueno, pero no hemos perdido tanto como creíamos, hemos salvado un poco los muebles. Allá ellos, pero para mí eso es una fuerza en declive y no una fuerza que está mirando hacia adelante.